Oaxaca ya está listo para recibir a miles de visitantes con motivo del 80 aniversario de la fiesta anual Zilaguelaguetza. Vamos a ver de qué se trata esta tradición. El estado de Oaxaca está de pie para recibir a miles de turistas que año con año asisten a la tradicional fiesta de la Guelaguetza. Tres temas en un mismo año y alguien preguntaba cómo ayudar a Oaxaca. Pues sin duda alguna, la mejor forma de ayudar a Oaxaca es que nos visiten. Ya que el turismo es un eje central de la economía del estado. En conferencia de medios, funcionarios de la Secretaría de Turismo Federal explicaron que con el objetivo de promover la reactivación turística y comercial de esa entidad, se puso en marcha un programa emergente de apoyo especial. La estrategia incluye la promoción de la Guelaguetza, la ciudad de Oaxaca, las zonas arqueológicas, así como la riqueza cultural y gastronómica del estado. Así como apoyos económicos a más de 2,700 negocios afectados por hasta 20,000 pesos. Con información de Roberto Guzmán, Green TV.